La Cámara de Representantes votó ya a favor de enjuiciar a Donald Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción a una investigación del Congreso. Con esto, Trump se convirtió en el tercer presidente estadounidense en enfrentar un juicio de destitución. La posibilidad, hay que ser realistas, de que esto pase es lejana, ya que para declararlo culpable se debe contar con la aprobación de dos terceras partes del Senado y la gran mayoría es simpatizante de Trump. Entrevistando a Trump, le preguntaron cómo se siente. Él dice que está tranquilo. Lo dijo con estas palabras, parece que no ha iniciado un juicio político en contra de mí. Vea. Y tenemos tremendo apoyo en el Partido Republicano como nunca hemos tenido antes. No hay nadie que haya tenido este turno de apoyo.